¿Cómo funcionan los sellos de la NOM 051? Los sellos, cuando funcionan, te dicen, por ejemplo... Yo entiendo que es como que... Perdón que te interrumpa, pero entiendo que es algo como para ya... Que estamos en un tiempo crítico, gritamos que la gente reaccione, pero si no le enseñas a la gente cómo funciona o para qué sirve ese sello, es un poco extraño, ¿no? O sea, como que, ¿cómo esperas que entiendan...? O sea, solamente para mí, yo siento que es para llamar la atención y satanizar en cierto punto, decir, no. ¿Sabes? ¿A ti no es el sello? No. Sea el que sea, no. Sí, no me importa qué sello tiene. Ajá, sí tiene uno, sí. Aunque dice que tiene esplenda, no lo quiero, aunque sea saludable. Que está extraño porque también vi que en las tostadas horneadas estaban los sellos y yo de qué, ¿por qué están aquí? O sea, ¿qué nos supone que esto es saludable? Pero no todas, no todas. Sí, sí. Entonces, mira, los sellos funcionan... Hay de cuenta que tú vendes un dulce. Ups, perdón. Él vendes un dulce. Entonces, el dulce, tú das de que tú dices, oye, mi dulce por 100 gramos tiene esto. Pero mi porción es de 5 gramos. Ok. Pero lo que te dice el sello de que, oye, ojo, aunque sean 5 gramos, tiene mucha azúcar y tiene mucha carga calórica. ¿Por los 100? Por los 100 gramos. Ok. Esa es la base. Obviamente se va a ir afinando poco a poquito los sellos. Mira, bata, ya los tenemos. ¿Pero afinando en qué sentido? En que se va a ir puliendo la norma. No, se va a ir reduciendo. No, se va a ir este como especificando más. Se va a identificar dónde están los errores y se van a corregir. Ok. Entonces, por ejemplo, eso de 100 gramos. Antes, no sé si te acuerdas, güey, de que el azúcar tenía exceso de azúcares. Sí. Y era un kilo de azúcar. Ajá. Porque no estaba bien distribuido qué tenía que llevar los sellos. Por ejemplo, si te das cuenta, las cervezas no tienen, güey. Y las cervezas son un exceso de calorías sí o sí. Y hasta el exceso de azúcares depende de las que están preparadas. Como las ritas. ¿Te acuerdas de las ritas? Uy, de las ritas, sí. Sí, qué historias hay con las ritas, ¿no? Qué hit, ¿eh? ¿Qué? Ah, pues, ese tipo de bebidas alcohólicas. El fur loco también. Sí, fur loco, güey. Sí, es mejor no saberlo. Sí. Pero sí, las bebidas alcohólicas y los suplementos entran en otra norma, no entran en la 051. ¿Y por qué? Porque así lo hicieron la Organización Mexicana de Salud. Supongo que primero querían abarcar como que los menores de edad, ¿no? Sí. ¿No te acuerdas que en Colombia, no me acuerdo, creo que fue en Guanajuato, fue en México, que ya no pueden vender sabritas a los menores de edad? Sí, que está bien, la neta. Yo de niño consumía demasiado sabrito. No, yo también, güey. Sí, o sea, y luego con los tazos. Galletas. Uy, no, güey, esas son estrategias que eso entra en la 051, güey. Ya no puedes poner, de hecho, la afinación próxima es, ya no puedes poner cero azúcares, güey, porque abajito te ponían añadidos. Sí. Pero cuando en realidad ya tenía azúcar la fórmula, ya no puedes poner más saludable, no puedes poner más energía, no puedes poner, contiene vitaminas y minerales, ya no puedes poner muchas cosas, güey, llamativas. Por ejemplo, el inicio es, quítame las caricaturas que tengas, quítame el, te añadí hierro, te añadí esto, te añadí esto otro, y quítame lo gratis, güey. Si tú quieres regalar, regala, güey. Pero no me pongas 30% gratis. Ok. Entonces. Que tiene sentido, la neta. Ajá, sí, porque pues, si tienes un, hablando de cereales, güey, que la neta, yo no soy muy fan de los cereales, apenas que estén medidos, güey. De niño, pues, como todos, yo creo que veíamos el tigre todo año y decíamos, ah, güey, con la pelotita esa que vendían para hacer cascaritas, güey. Sí, sí, sí. Pero sí, y ahorita ya se está puliendo un poquito más. Entonces los, ya se hizo, se hizo los, este cambio, que de hecho pasó algo bien curioso, güey. Bien, bien curioso que la misma industria se ató la soga al cuello ellos solos. Porque, no, llegó la, los gobernadores, no, los senadores. Y dijeron, oye, ¿sabes qué industria necesito que me saques estos etiquetados a la de ya? Y luego se dice, no, pues, ahora sí, de que, híjole, joven, no se va a poder. Sí. Porque, porque los decía, ya saqué mi lote. Mi lote no lo puedo sacar del mercado porque ya está distribuido. Y no puedo sacar un lote porque es pagar la gente que vaya por él. Sí. Es producto que tal vez se tenga que tirar y es otra impresión, es meter otra vez. Es pérdida, pérdida. Ah, pero, vato, llegó este señor COVID y metimos en pandemia. Y todos sacando empaques de que sí se puede, gracias a enfermeros, gracias médicos, gracias a la gente que está dando su apoyo. Entonces dijeron, oye, pues, ¿cómo me estás sacando esto de pandemia? Que cuando la semana pasada yo te dije que me sacaras los sellos y estás sacando esto que ya me dijiste que tú tenías un lote. Sí. Y todo es como esto que tú estás apoyando a la gente, ya lo tienes aquí en el Oxxo, güey. Entonces, pues, no, pues, me saca los sellos a la bella. Y si no, pues, cuello. Sí, no, era, son multas, es regresarte todo el lote. O sea, son cosas que tienen que ser. Ajá, sí. Y lo que hicieron fue poner calcomanías, güey. Sí. Por eso cualquier cosa ya tenía exceso de... Ajá. Con azúcar, exceso de azúcar. Porque ponían así por inercia ya, ¿o qué? Que estaba en la calcomanía, la raza, güey, se la ponían. Sí. Sí, man. Y así, y eran etapas. En noviembre pasado entró ya la etapa de que tiene que ser todo sí o sí. Y el, pues, la industria dio la forma, güey. De que te la ponían en un lado y te la volteaban. Y te la acomodaban donde no se miraba. Y ya la agarrabas y tres sellos. Ajá. Que la coca hizo eso, ¿no? Que los envases retornables adaptaron la forma de los sellos a la, bueno, la tira. Que está como, y no sé si impresa, pues. Pero está como hecha con caligrafía. Ajá. Que ya está ahí impregnada. Pues es hasta estético, pues que no se ve que le pegaron algo. Ajá. Que no forma parte del producto. Ajá. Y hace que sea más imperceptible, yo creo. Exactamente, que nos llame la atención. Ajá. Sí, güey. No, es que la coca está. La coca está pesada. Sí, está pesada. Algo, güey. Que, pues, es que los nutriólogos sabemos. Porque nosotros leemos la etiqueta de todo, güey. Sí. De todo, todo, todo. Porque de que, ah, eres saludable. A ver si es cierto. Sí. Si no tienes carbohidratos, a ver si es cierto. Entonces, la coca, en pocas palabras, no muy técnicas, es mitad coca light y mitad coca normal. Porque le metieron un sustituto de azúcar para bajarle las calorías y no pagar impuesto calórico. Ok. Entonces, porque antes sí era mucho azúcar. Antes era demasiada azúcar la que tenía la coca. Sí, siempre han dicho que tiene 10 cucharadas de azúcar la lata. Sí, ajá. Antes sí las tenía, ahorita ya no. Ok. Por eso bajaron mucho las calorías. Pero eso entró antes de los sellos. Ok. Ajá. Y entonces estaba, estaba viendo, güey, un artículo de que los, los productos, que el sello nutricional no ha impactado tanto como las ventas. Entonces, el Instituto de Investigación de Nutrición y Salud, este, como contraatacó diciendo todos los productos que habían cambiado su fórmula de elaboración, que eran un putazo, güey. Sí. Para evadir sellos. Entonces, la, la, la empresa no va a cambiar por ti, güey. Va a cambiar por ellos mismos. Claro, pues tiene que ser reditable. Claro, claro. En vez de tener tres sellos, ya te pongo uno, güey. En vez de ponerte dos sellos, pues te pongo ninguno, güey. De que cambio el azúcar por esplenda, le bajo las calorías, le bajo el azúcar, ya no te pongo. Y no, hasta te pongo uno de que contiene endulcorantes. No en niños. Que esa es la leyenda, güey, que se, que se usa. Ok. Ajá. Que los niños no leen, güey. No, pues claro que no, güey. Sí. Y menos si no lo entienden. Exactamente. O sea, si no está entendible así a primarias, a primeras, pues no. Va a pasar como la postración, güey. Pues que es un endulcorante, güey. Pues no sé, güey. Va para adentro. Así es. Sí. Y es lo que pasó con la industria. Que cambió las cosas para ellos mismos, para su beneficio. Que fue coca, que fue bimbo. Este, fue Gatorade también, este, cambió su fórmula. O sea, pero pues es algo, por ejemplo, tú sabes que tienes sodio, te va a salir exceso de sodio. Ahí la cuestión de, que tal vez algo que no se ha explicado, pero que nosotros sabemos, es que elijas el producto que menos ellos tienen. Entonces, esa es la forma más saludable de elegir. O sea, si tiene un sello, pues no pasa nada, güey. Es lo mismo. Entonces, sí. Pero si tienes unas galletas, güey. Que tienen tres sellos. Si tienes unas galletas que tienen un sello, pues vete por la opción más saludable. Que es la de un sello. O sea, si vas a hacer la acción, la vas a hacer, güey. La que esté menos cargada. Que sea menos dañina, güey. La que te vaya a hacer menos daño. Es la misma sabritas, güey. Si tienes unas abritas que tienen tres sellos. Y tienes una que tiene un sello, pues agárrala que tiene un sello, güey. O si tienes una coca, güey, que tiene tres sellos. Pero tienes una coca light que no tiene sellos. Pues vete por la light. Sí, ya lo vas a hacer. Exactamente. Que sí tienes sellos por el sodio. Sí, pues es que el daño vas a hacerlo. O sea, es como la política. Agarrar menos peor.